¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Baja mi tal vez! Hola gente de YouTube, nosotros somos... Miss y Joy En este video tenemos a unos cuantos participantes Espero que les guste Primeramente esperamos que les guste el video y que se suscriban Si sois nuevos nos gustaría que dejéis ahí vuestra pequeña suscripción Nos ayudaríais mucho Y empezamos Mucha gente ha pedido quién es la segunda parte de las chuchas Pues aquí la traemos con unos pequeños compañeros Esperamos hasta nuestros amigos Ahora la de una, la de dos y la de tres Ya, venga, vamos a... Aquí por mi derecha tenemos a Priscila Aquí por mi derecha tenemos a Baird Aquí por mi derecha tenemos a Baird Aquí por mi derecha tenemos a Moisés Aquí por mi derecha tenemos a Cárdenas Aquí por mi izquierda tenemos a Cárdenas Aquí por mi izquierda tenemos a Gemma Aquí por mi izquierda tenemos a... ¡Evison! Bueno, ahora hemos hecho grupos de tres en la cual ellas, ellos tienen un papel en la que van a elegir su número Y quien de los tres diga el número se tiene que comer la chucha Vale, pues empezamos ¡Vamos! ¿Se encuentran? Ya, siete ¿Votrumpir? Sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Puedes preservar, ya Cinco Ya, diez Tres Fist Y tenemos un caedor ¡No! ¡Malu, no! ¡Ese es de caca otra vez! ¡Ese es de caca otro vez! 'supit ¿Todo? Y cinco mitad No otra vez no Es de caca No le dices el chocolate. Qué asco chaval. Qué asco chaval. Bueno, estos poros. Ah, joder, huele. Este es el poro ese que me vero. ¡Qué asco! Es el tabela que tu bebi es Es Libana, pero es que te quiero. ¿Ya lo puedes? Ya, ya lo puedes decir. Ya, ya lo puedes decir. 1, ya, 3, ya. 2, 1, ya. Ya, ya lo puedes decir. 4, ya lo puedes decir. 4, ya lo puedes decir. 4, ya lo puedes decir. 6. Ah, ya tenemos. Perdón, el grupo de él. El grupo de él. Ah, 2, 3, adentro. Las manos atrás, las manos atrás. Tienen que morder y sacar hasta el final. Lima o césped? Césped, césped, ¿no? Césped. Tienen que morder. Césped, vale. Es este número. No, ¿ya has visto? Que no, ¿cuánto, amigo? 5, vale. 1, 2, ¿sí has visto? 3, 1. 10. ¿Ya has visto? ¿Tocó a alguien? Sí. ¡Aquí! 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 Ya, adentro. No hay que, 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 no hay que entrar, eh. ¡Eso es tu tira! ¿También? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya le vi. 6. ¿Ya? A ver. A ver. A ver. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 7. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 2. 4. 5. 6. 6. 4. 4. Y el 4 era. Y el siguiente. Vengan hacia arriba. Vengan hacia arriba. Vengan hacia arriba. 10. 1. 8. 1. 2. 2. 7. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 11. Este no huele a nada, este no huele a nada, ya lo van a ver No, dios mio, no por favor déjeme quitar esto, de verdad No, 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 no No, 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 ten scripture ¡NOOOOOO! ¡La pinta es ver! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡La pinta es ver! ¡La pinta es ver! ¡Ya, diga ya! ¡Pero tira! ¡Toma, toma! ¡Se escuro, escuro! 5, 6, 7, 4, 3, 6 7 4, 5, 6, 7, 4, 3, 6 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 6, 7 7 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ¡Si, 3, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Aprima! Señor, ¿te lo llamas o estoy llamando? ¡No me va! ¡Está buenísimo! ¡Una, dos, tres! ¡Esa! ¡Abra, chica! ¡Dos veces, tío! Dame esta. Quiero probar esa. ¡No, es Tani! Es que eso es lo que hago. ¡Estoy más malo! ¡No es de toallito! ¡No es de toallito sonido también! ¿Cuál es de acuerdo a tu? ¡Arochinos! ¡Cuatro! ¡Arochinos! ¡Cuatro! ¡No es de cuatro! ¡Arochinos! ¡Uno, uno! ¡No! ¡Arochinos! ¿Arochinos le tocó una gata? Sí, a todos, a todos les tocó. No, a Karol. Solo a Karol le tocó. ¡Ay, madre mía! ¡Deja las manos atrás! ¡Las manos atrás! ¡Venga, chicos! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Tragaste, yo! ¡Ya, ya sé, ya está! ¡Ya me lo he comido! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Trag, trag, trag! ¡No puedo, no puedo, wey! ¡Puedo mirar! ¡No, no, no! ¡Sí, sobre todo! ¡No, no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Y que me voy a caer! ¡No! ¡No, no, no! Vamos a ver, vamos a ver Adiós El 10 El blanco Amigo te vas a ir tú Ya, una, dos El blanco era... Qué bien el blanco, otra vez Mmmmm Chocolates No es coco Coco Está un poco dulce, pero no es tan rico Pero está dulce Es caca Vamos a elegir uno a uno cada uno Ya topo Ay carajo El de caca Una, dos Dos y tres Joder, otra vez más Ay, me salían por ahora Yo no sé qué sabe No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Muestramos! ¡Ahora tú, ahora tú! ¿Ahora cuál está Gina? ¡Yo, yo, niño! ¡No, por favor! ¡Coco! ¡A ver, quietito! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No te he visto! ¿Te he visto Gina? ¡No! ¡No! ¡Ahora sí se tragan! ¡Ahora sí se tragan! ¡Ahora sí se tragan! ¡Ahora sí se tragan! ¡Es que fue un peligroso que eres tío! ¡Es feísimo! ¡No! ¡Toco! ¡Yo me lo acabo, eh! ¡No me lo traje! ¡A mí me hicieron tragarmelo! ¡Muale! ¡Ay qué asco! ¡Estaba muy malo! ¡Presente que era el de Jotas! ¡Presente que era! ¡Presente que era! ¡El mío estaba bueno! ¡A mí también! ¡No! ¡Guardle! ¡Ay lo tenemos ahí! ¡Guardle! ¡Guardle! ¡Guardle ya no está mordiendo! ¡Se la quedó en el diente! ¡Tú tragas! ¡Y tú tragas! Como nosotros nos hicieron tragar. Yo me quedo con este. ¡Traga! ¡No! ¡No, no, el tromo! ¡Ah, vale! ¡No! ¡Mentira! Ahí falta una rola más, eh. ¡No! ¡No, ya no! ¡Te pasa de cámara! ¡Qué? ¡Sí! ¡Llama cola! Llama cola No, no, yo no puedo Con razón, dice Llamalo a tragarlo Tome Ahora, venga A ver, ¿cuál es el suelo? ¡Qué haces! ¡Qué haces con esto! ¡Cómo me va a tocar todo el suelo! ¡Eso me va a tocar a mí, güey! ¡No pido! Sí, sí, esas son las unas que sí En internet Es el mismo, tío El mismo Ya va a ser mío, será feo, pero... ¿Usted tocó el blanco? ¿Usted tocó el blanco? No No, 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 no tuve No, no, no tuve No, 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 no... ¡Tú te asusten el barrio! ¡Mas tú te asusten! ¡Ahí está todo el anguas, ahí! ¡Ahí está todo el anguas, ahí! Sigue... Espera, espera, que le se revisen Me suena, me suena Nooooo Me suena, me suena A la boca, a la boca A la boca, a la boca No, no, no A la boca Cómetelo, cómetelo Cómetelo Espera, espera, espera Espera, espera, que no te sepan Que no te sepan, entrega tu No, 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 no Que le da algo, que le da algo A mi me decían detective Ay, bajo mi tal No Malas consecuencias, vos sosis ¿Ves? Eso te pasa por estar escondiéndolo Pero tú, cómetelo Sí, 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 ya me lo he hecho Dale la mano Cómete Dale la mano Cómete la mano Cómete la mano Cómete la mano Mira, cómene, cómene Ya, cómene Ya, cómene Cómete la mano ¿A qué le tocó el feo? A mi otra vez, yo te loco Es de lima Es de lima Es de lima Es de lima Amor, eso es malo Está dulce, pero Es de sabor Es sol Es rompo Ya puedo Es carmen esa boca Lo cambio Toma Lo cambia Toma Mira lo cola Tóéra Mirando a todos, ponganse recto Pues aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video, ya saben, compartan, suscríbanse, comenten y dejen sus comentarios Si quieren hacer otro video con ellos, pues... ¡Con ellos! ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video de hoy ¡Mis y yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!